La congada mía, mi espadilla La congada mía, mi espadilla La congada mía, mi espadilla Baila la conga al ritmo mi amor Baila la conga al ritmo mi amor La gente dice La congada mía, mi espadilla La congada mía, mi espadilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!